Así es, estas son imágenes donde hasta ahora las ambulancias como ustedes pueden ver están acá en el Hospital Regional de Valdivia. En unos momentos más que al parecer van a empezar a bajar a los pacientes que están siendo trasladados. Se ven personal del SAMU adentro en su interior, clarabineros también, los guardias mantienen cerrados el ingreso a la urgencia para que sea rápidamente el trasladado de estado. Pero hay una ambulancia que también se está tomando posición para que sean atendidos estos pacientes que son trasladados desde Santiago hasta el Hospital Regional Trinico acá en la ciudad de Valdivia. Esto es lo que está aconteciendo, esto lo puede ver a través de cuatro ríos y los ríos de Valdivia en una transmisión en conjunto que estamos en estos momentos llevando a cabo. Estamos justamente frente al ingreso del Hospital Regional de Valdivia donde se terminó este operativo donde finalmente llegaron los cuatro pacientes de COVID al centro asistencial de la capital regional de los ríos. Y por supuesto, apenas se produzca la noticia, usted la va a conocer a través de los ríos y también de cuatro ríos y también de los ríos Valdivia.